Medusa, el mundo natal de los Iron Hands, es un planeta inhóspito y brutal. Se caracteriza por su geología en constante cambio, con cielos oscuros y una superficie marcada por la actividad tectónica constante, lo que hace que la vida sea extremadamente desafiante. La población en Medusa vive en grandes trenes de tierra y fortalezas móviles adoptando un estilo de vida nómada para sobrevivir en este ambiente tan hostil. Estos enormes convoyes, conocidos como trenes terrestres o convoyes terrestres, atraviesan el paisaje volátil de Medusa, siempre en movimiento para evitar desastres naturales y la destrucción que traen consigo los frecuentes levantamientos tectónicos y erupciones volcánicas. Las ciudades móviles están equipadas para soportar la dura vida en Medusa, funcionando como centros autónomos de civilización en medio de la devastación. La población de Medusa, endurecida por su entorno, es conocida por su tenacidad y su habilidad para sobrevivir en condiciones que serían fatales para otros. La cultura de los habitantes de Medusa refleja la naturaleza implacable de su mundo, con un fuerte énfasis en la supervivencia, la autosuficiencia y la fuerza. Esto se refleja en el carácter de los Iron Hands, cuya filosofía y práctica están profundamente influenciados por las condiciones de su planeta natal. Los Iron Hands mismos permanecen bastante aparte de la población civil, interviniendo raramente y sólo cuando es absolutamente necesario, manteniendo una presencia distante pero vigilante sobre su mundo natal. La relación simbiótica entre los Iron Hands y Medusa es un testimonio de la resiliencia y la intransigencia tanto del capítulo como de la gente que habita en este planeta. A pesar de o quizás debido a su entorno hostil, Medusa ha dado origen a uno de los capítulos más implacables técnicamente avanzados del Adeptus Astartis. La fortaleza monasterio de los Iron Hands es única en el universo, porque a diferencia de una estructura fija tradicional, cada una de las diez compañías del clan de los Iron Hands opera su propia fortaleza monasterio móvil terrestre en Medusa. Estas son vehículos masivos con tremendo poder de fuego, lo que refleja la naturaleza nómada y adaptativa de los habitantes de su mundo natal y la filosofía pragmática y tecnológicamente avanzada del capítulo. Esta movilidad les permite responder con rapidez a las amenazas, proteger a su planeta de forma eficaz y mantener su fortaleza menos susceptible a ataques sorpresa. La idea de fortalezas móviles subyuga la conexión profunda de los Iron Hands con Medusa, un planeta de condiciones extremadamente volátiles y su enfoque en la tecnología y autosuficiencia. A diferencia de los capítulos que poseen fortalezas monásticas estáticas, la estrategia móvil de los Iron Hands les otorga una flexibilidad y residencia única en operaciones tanto defensivas como ofensivas. Y esto se transmite a la composición de su ejército y a su forma de combatir. Su armada se mueve como un convoy extremadamente móvil y al mismo tiempo extremadamente inexpugnable.